Ahora, vámonos con Galilea Montijo. Dice tu Moni Vidente. Sí. Este, la tía Moni. La tía Moni. También la tía Moni. También la tía Moni. Este, dice que Galilea Montijo va para afuera de hoy. Que ya se va. Lo vio ahí en el oráculo. Pero, ¿cómo se verá afuera? O sea, a ver, yo soy Moni Vidente. Entonces, yo tengo una predicción y una premonición. Ajá. Entonces, yo veo a Galilea ahí caminando por el periférico. No, lo que pasa es que dice, a ver, vamos a ver qué le va a pasar a Galilea. Y le lee el oráculo. Ah, ¿eh? ¿Eh? Ay, no, estamos en horario familiar. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que le anda leyendo qué? Yo supongo que es el oráculo, no sabes lo que. Mira, todo está en la mente, Alex. Todo está en cómulo. Híjole, de veras. Te pasas de veras. Ok. Entonces, se va a Galilea, según Moni Vidente. Quedamos con que le lee no sé qué. El sobaco. Bueno, total, volvamos. A ver, pues es que, a ver, tú no me has contestado mi duda. No me has contestado mi duda. Yo digo, a ver, yo soy Moni Vidente. Ajá. ¿No? Yo soy Moni Vidente. Y yo me imagino para... O sea, yo veo a Galilea fuera de Televisa. O sea, yo la veo... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo decir que eso es estar fuera de Televisa? Pues a lo mejor lo soñó. Yo qué voy a saber cómo... Ah, no. Pues explícame. Tú eres fan de Moni Vidente. Cálmate. ¿De dónde sacas? Tú eres fan de Moni Vidente. ¿Cómo? A ver, ¿alguien en nuestra audiencia sabe cómo ve Moni Vidente las cosas? Es que Moni Vidente, según cuando salía en Sabadazo o en un programa de estos, leía el oráculo. ¡Otra vez! Y también leía las cartas, el tarot o algo así. Ah, bueno, las cartas sí. Y entonces que sacaba la carta de la muerte y que sí la carta de la estrella y la carta... Porque esos son símbolos. Exacto. Tienes que aprender a interpretar los símbolos. Entonces le preguntaban, ahí, pues cuando estaba, le decía Maribel Guardia, bueno, ¿y cómo ves a Luis Miguel? No, pues Luis Miguel sacaba la carta del príncipe, ¿no? Y entonces, ah, él le va a ir muy bien, que no sé qué. Ay, si lo ves con espadas es que le va a ir de la fregada. Pasaba todo lo contrario. Ajá. Y si, ah, pues las espadas... Bueno, no sé, alguien que sepa el... La lectura del tarot. El oráculo, el tarot. El tarot. Que nos explique. Entonces, bueno, pues dice ella que ya la ve fuera. Sabrá Dios cómo la ve. Este... Total que se va de hoy. ¿Y a dónde va? ¿No dijo a dónde? Ah, no, no. Porque capaz de que la ve fuera ahí comprando una... En una Michoacana, un agua fresca. Ya eso ya es fuera. En una de esas. Ay, no seas... Mami. Pues si, oye. Fuera es que ya no trabaje y que ya no se levante a las 4 de la mañana cada... De lunes a viernes. Yo quiero que mi Moni Vidente venga y me lo explique. Para ir a trabajar y esté en Acapulco durante un año. Moni, ven, explícame. Esto es estar fuera de hoy. Ajá. Ay, bueno, pues yo quiero que me expliquen todo. Pati Navidad es ganadora legítima de la Casa de los Famosos, dice Patricia García. ¿Verdad que sí? Pues sí, nada más que no tienen los 200 mil dólares. Pregúntale a su cuenta de banco. Pero tiene el cariño de la gente. Bueno, entonces la encuesta quedó así. Ay, Dios. ¿Te gustaría que Galilea Montijo deje hoy? 69% dice sí. 31% dice no. Más de casi 3 mil votos.